Pasamos ahora a otra de las chirigotas de nuestra provincia que viene concretamente desde la isla de León en esta modalidad citada de chirigota con letra y música de Juan Rivero Torrejón y la dirección de Manuel Amadei con ustedes la chirigota de San Fernando, los solteros de Plan Con nuevas canciones venimos señores para concursar con este tipo pero no venimos solos como más tarde se verá porque con nosotros tiene una pared que se acaban de casar ella es de casa viera y ahora me invito la verá he presentado a la uña abuela que tiene muchas gracias a los abuelos cuando el camino es una vena que me lo paga un despertador y por eso cuando este bombo quiere darle un beso en la nariz como no le llega ni a mi no ella lo besa diciéndole así venga a mi brazo, cariño ya los cachamos los dos, ya tienen tu padre pequeño pero dentro de mi moco lo va a tener hasta con sueño déjame que yo te abrace que me tienen más breta no me mire de ese modo ni a pedes tanto, muñeca que me está clavando los arroba entre medio de la treta ya se acabó lo que se daba lo que se daba, se acabó vos vayas a hacer puñeta que cae el eterno con el cariño que yo te tengo solamente puedo gritar y me alcanzan más ¡Gracias! 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 Para decirte todo lo que siento para ofrecerte mi copa de probador, como la nieve que explota con los compases del viento, vengo a cantar con ilusión, porque a mi vida me falta el aliento, y la nobleza que tengo de soñador, para decirte cantando que eres como el alimento de ese cariño que por ti siento, y que me sale del corazón, pero no puedo decirte todo lo que llevo dentro, porque me falta la inspiración, si te digo que te quiero como se quiere, sin poderlo revelar la luna y el mar, se me rompe la garganta, porque a decirlo pongo mi vida, si te digo que te quiero, tengo que romper mi pluma, porque te quiero más todavía, cancita de la hermandía, yo te quisiera decir, si te digo que te quiero, si te quiero, si te quiero, si te quiero, si te quiero, porque te quiero, si te quiero, si te quiero, si te quiero, si te quiero, mi poacja, ¡Gracias! 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 ¡Aquí, a la tierra, la unca! ¡Qué tiene tanto sabero! ¡Aquí, a la tierra, la unca! ¡Venimos como solteros, como solteros del mar! ¡Venimos como solteros, como solteros del mar! ¡Venimos como solteros, como solteros del mar! ¡Aquí, a la tierra, la unca! ¡Aquí, a la tierra, la unca! ¡No se ve el pan! La, 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 los cielos de amor, oh, 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 oh. Esto fue lo que cantó una gallega que nos visitó. Que te sabe el guayabo, oh, 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 oh. Que te sabe el guayabo, que aquí ya no hay más guayabo, que tampoco va papajo. Por la baranda, anda que anda, por la baranda, anda, por la baranda, anda que anda, por la baranda. Era tan bruta la guía, que en vez de la bala roba con leía, del conejo se lavo, del conejo con leía. Por la baranda, anda que anda, por la baranda, anda, por la baranda, anda que anda, por la baranda. Por una calapolla, la mandé porque mi mamá Y me cago la gasí, una olla en una caja Por la barata, por la barata Ay, a la vi, 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 a la va Qué feliz yo me siento cuando llega el carnaval Quien es feliz de González Y el niño me recapullo Y fraca con la barriga no puede crecer ni el suyo Ay, a la vi, 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 a la va Qué feliz yo me siento cuando llega el carnaval Carrillo, ven, tío, a la vi, 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 a la va Si te lo toco con la chabala, se te puede poner de pie Y si te lo toco con la vieja, se te vuelve a atacar Cuarto, a mi me llaman el cuarto Nostra va a peazo trapo, que le va a feo un santo Y a mi cama, que el sovato, tu moro, al consulado Pecio, a mi me llaman el pecio Pero eres un camello por delante y por detrás Pero... A mi me gustan las solteras Las pelirrocas y las casas También me gustan las morenas La rulla y las coloras Me gustan las hollonas Me gustan las pecoras Me gustan las pecoras Las peoras y las manconas Pero a mi las hollonas Son las que me gustan más Una chabala de buen camino Vengo siempre a tarde Dios te dio sin darse cuenta Alborrico del alcalde Por nosotros la chabala Estuvo catorce días Y cuando se fue del pueblo Al ver con boletes Y... 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 ¡Ah! Llámame, 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 llámame tu sol Con el sábado, la que tiene, con más dientes de un gasoso Yo no sé que tiene esta tierra la boca, por su pisa, por su cielo y por su mar Que tanto me hace soñar, tú, tan solo tú, me vuelves loco sin querer Tú, tan solo tú, eres el mundo tan sabés, eres como la palota que a la tarde ser Me da con cariño de beber Tú, que tienes tú, que tanto me haces lo que sé Tú, que tienes tú, eres el mundo tan sabés, eres como la palota que a la tarde ser Con el sábado, la que tiene, con más dientes de un gasoso Con el sábado, la que tiene, con más dientes de un gasoso ¡Ah! 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 ¡Ah!